Gloria Trevi continuó con su gira Isla Divina Tour. En esta ocasión se presentó con éxito en Las Vegas, donde confesó que a pesar de tantos años de trayectoria, padece de pánico escénico. Sigo siendo la más pánica escénica, o sea, tengo pánico escénico horrible. O sea, se acuerda que yo antes de salir al escenario, bueno, me hinco, rezo, me tiro al piso, me descarro las vestiduras, le digo, Dios mío, ayúdame. O sea, es muchos, me dan muchísimos nervios. Quiero tanto que a la gente le guste, que todo salga perfecto. Y bueno, pues nunca sale nada perfecto, pero no puedo evitar desear que todo salga perfecto. La cantautora aseguró que no le gustan las comparaciones ante la competencia de conciertos en la Ciudad del Pecado justo el fin de semana del Grito de Independencia. Mira, a mí no me gusta mucho hablar de quién vende más o quién vende menos, porque todos, todos hemos tenido lugares vacíos y lugares llenísimos. Entonces yo creo que lo más importante es partírtela en el escenario, así haya una persona o haya un millón de personas. Lo que sí te puedo decir es que independientemente de que, gracias a Dios, pues está súper bien y que la gente va a estar súper padrísimo y todo, creo que estamos celebrando el orgullo mexicano, de ser mexicanos, el mes patrio. Pero este mes también tiene otro significado importante en su vida. También estoy celebrando, es mi revolución, el 21 de septiembre celebro ya muchos años, muchos años de libertad. Hablabas de esos años de libertad que vas a festejar y demás, ¿qué es lo que a esta distancia, qué es lo que agradece Gloria Trevi de todo eso, haciendo una retrospectiva de ella? Haber visto quién era la gente que de verdad vale. Y mis fans de verdad valen. Es un genio. Fíjate que lo estoy leyendo aquí, porque septiembre es el mes de su libertad y por lo menos en Google dice que fue en septiembre, a ver, todos me miran cantar Gloria Trevi, uno de los temas más famosos, todo un éxito llegó en el 2006, después de un momento muy duro para la artista mexicana, dos años antes, en septiembre del 2004, salía de la cárcel. O sea, sí fue en septiembre del 2004, cuando sale de Chihuahua. Porque la güera nos decía que había sido en diciembre, pero según Google dice que es septiembre y según Gloria Trevi es septiembre. Es que ya checamos después, haz de cuenta, en diciembre es la extradición de Brasil hacia Chihuahua de Gloria Trevi, que fue el 21 de diciembre. Y llega, ella aterriza a Chihuahua, creo que era 22 o 23, no me hagas mucho caso, del 2002. Y en el 2004, el 21 de septiembre, es cuando ella obtiene su libertad, Gloria Trevi, del cerezo de Chihuahua. Pero les quiero decir algo. Cuando, ella es un ejemplo, mujeres, hombres, sobre todo mujeres, cuando te caes hasta abajo del pozo, mira cómo surgió y hasta dónde ha llegado. Es una inspiración. No importa qué tan duro y qué tan bajo te caigas, si tú tienes fuerza, surges. Fuerza, talento y disciplina. Y es un genio. Gloria Trevi sale de la cárcel con un cuerpazo. ¿Sabes por qué? Porque ella hacía ejercicio todos los días ahí. O sea, ¿qué motivación vas a tener si estás acusando no sé cuántos delitos que finalmente salió que no los había cometido y demás, estar en un país que no era el suyo y sale hecha un cuero de tanto ejercicio que ella hacía? Y con mil composiciones. No, no, no. Es la mejor cantante de este país. Eres lo mejor. Y tiene un corazonzote. O sea, Trevi, dos veces se dan cuenta. Somos tus fans. Además, toda la producción somos tus fans. Fans graves.